Hola amigos, yo soy Roberto Islas y el día de hoy me encuentro con la doctora Yamín Zarelli, que es médico especialista en terapia canábica. ¿Cómo estás, Yamín? Hola, Roberto, muy bien. Muchas gracias. Feliz de platicar contigo. Qué bueno, pues bienvenida a este espacio. El día de hoy me gustaría hacerte algunas preguntas respecto al tema de cannabis, específicamente como un recurso terapéutico. Bueno, sabemos que la planta es una planta milenaria, se ha usado desde hace mucho tiempo, con muchos fines, tanto recreativos, textiles, en la industria, vamos, y también en la parte terapéutica, ¿no? Pero, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es que cannabis puede ser utilizado como un recurso terapéutico? Pues, mira, la cannabis es una medicina ancestral, ¿no? Entonces, no es algo que nosotros estemos descubriendo, es algo que ya se utiliza desde hace muchos, muchos años, es algo que ya se aplicaba desde hace mucho tiempo, pero la diferencia es que ahorita estamos, pues, con la medicina moderna, ¿no? Con todas estas nuevas técnicas, con esta facilidad que tenemos también de acceso a la tecnología, a la información. Entonces, esto nos facilita mucho el estudiar y el entender la planta en su totalidad y en sus diferentes componentes, empezar a desglosarla en su anatomía, en su bioquímica, en sus moléculas. ¿Qué hacemos si combinamos esta molécula con esta sustancia? ¿Qué resultado obtenemos? Entonces, eso es justamente en lo que ahorita se está viviendo este avance, porque la terapéutica con cannabis es algo que se viene aplicando desde hace mucho tiempo. Ahora, ¿por qué elegir una terapéutica con cannabis? La terapia con cannabis es una terapia muy completa y es una terapia que está enfocada en regular, que, pues, es parte de las funciones del sistema endocannabinoide. Entonces, si pensamos que una enfermedad es un estado en donde se desequilibra o se desregula ciertas moléculas, ciertas situaciones de nuestro cuerpo, en donde su fisiología se ve afectada, pues, entonces, una terapia con cannabis siempre nos va a ser benéfica porque va a tener esta función de regular. Si la tenemos como un tratamiento complementario, ahora que si también queremos tener un tratamiento exclusivo canábico, pues, tenemos que buscar también los componentes adecuados para que tengamos esos resultados que estamos buscando y poder hacer un tratamiento sustitutivo. Es decir, quitar el tratamiento que teníamos previamente, ya sea con medicina alópata o con algún otro tipo de tratamiento e ir implementando el tratamiento con cannabinoides, pero de acuerdo a la concentración, a la dosis, a la vía de administración adecuada para cada paciente. De acuerdo. Y esto de los canabinoides, que creo que también es algo que a veces la gente tiene dudas. ¿Qué son los canabinoides? ¿Cuáles son los más conocidos? ¿O cuántos canabinoides hay en esta planta? ¿Y cuáles eran las diferencias entre estos? Pues, hay ya más de 100 diferentes canabinoides que se están estudiando. Los canabinoides son moléculas de la planta de cannabis. Entonces, estas moléculas tienen diferentes componentes y diferentes usos y beneficios a nivel de salud, incluso también a nivel nutricional. Cada canabinoide, incluso también cada terpeno, cada flavonoide que tiene la planta, que es parte de los componentes de la planta, no únicamente tenemos canabinoides, también tenemos terpenos, tenemos flavonoides, que es lo que le dan la característica de olor, de sabor, de color a las plantas, a las plantas en general, no solamente a la cannabis. Entonces, si vamos ayudándonos de la ciencia y de las herramientas modernas, pues podemos ir aislando estas moléculas solitas y estudiarlas ya de manera particular, sus usos, sus aplicaciones, sus beneficios. Entonces, cada canabinoide, pues tiene diferentes usos y diferentes beneficios a nivel de salud. Hay algunos que son más específicos para sueño, para dormir, para relajar, como por ejemplo el CBN. Hay algunos que son más específicos para desinflamar, como el CBD. Hay algunos que son también más específicos para trastornos de ansiedad. Hay algunos que son más específicos para pacientes con epilepsia, con cáncer. Por ejemplo, acá en pacientes con epilepsia, con cáncer, es donde generalmente tenemos que utilizar el THC. Todas las moléculas nos dan una aplicación y un beneficio a nivel salud y a nivel nutricional. No es que el THC sea el malo, porque muchas veces pensamos que es el que tiene el efecto psicoactivo. Efecto psicoactivo tiene toda la planta, porque nos va a hacer una regulación a nivel neuronal. Entonces, toda la planta tiene efecto psicoactivo. Solamente tenemos que estar claros cuál es el efecto que estamos buscando a nivel terapéutico para poder llegar a la mínima parte de efecto psicoactivo. Es decir, que no nos estemos pasando con la dosificación, porque eso es muy importante, tener claros también qué tipo de tratamiento estamos buscando. Si estamos buscando solamente un aporte nutricional, pues tenemos que tener ciertos componentes de la planta no descarboxilados para tener nada más la parte nutricional. Si estamos buscando un efecto terapéutico, pues entonces ya vamos a determinar cuál es la terapéutica específica que estamos buscando y de ahí hacer las combinaciones adecuadas de cannabinoides. Si necesitamos un extracto de amplio espectro, que es todos los cannabinoides completos. Si necesitamos un extracto de broad spectrum, que es todos los cannabinoides, pero sin THC. Si necesitamos moléculas aisladas como CBD, como CBG, como CBN. Entonces, pues ahí ya vamos como formulando. Yo les explico a mis pacientes que, por ejemplo, un full spectrum es como si fuera un antigripal, en donde tenemos varios componentes, donde tenemos un antihistamínico, un analgésico, etc. Entonces, acá también tenemos diferentes componentes que nos van a dar una medicina o un tratamiento más completo. Entonces, pues ¿para qué usamos los cannabinoides? Los utilizamos para dolor, los utilizamos para inflamación, los utilizamos para regulación hormonal, para regulación, para activación metabólica. Y, pues, es importante también estudiar a nuestros pacientes, estudiarlos a la profundidad. También, pues, su bioquímica para tener un resultado adecuado en la terapéutica que vamos a implementar. Es importante que los médicos y los terapeutas que estamos llevando tratamientos con cannabis veamos también la parte nutricional y la parte emocional de nuestros pacientes. Todas las enfermedades tienen una parte que se detona y que se activa desde la emoción. Entonces, pues, atender a nuestros pacientes de forma integral para poder hacerles llegar este tratamiento integral, que sea realmente un tratamiento, no solamente un remedio. O sea, como algo que me tomo sintomático para el momento en donde me estoy sintiendo mal. La medicina con cannabis es tan buena y es tan maravillosa que se vuelve un tratamiento integral y un tratamiento profundo, en donde vamos a sanar desde la profundidad, no únicamente a paliar los síntomas. Que, bueno, también hablando de pacientes crónicos, de pacientes ya en etapas terminales de alguna enfermedad, ahí sí lo podemos utilizar como cuidados paliativos, ¿no? Entonces, pues, por eso la importancia de lo que te comento, ¿no? De conocer bien a nuestros pacientes para poder determinar exactamente qué es lo que nosotros les vamos a hacer llegar, no únicamente en la terapia canábica, sino en la parte de terapia integral, ¿no? Y, bueno, también algo muy importante para que la terapia canábica funcione de manera adecuada es tener bases nutricionales adecuadas. Si no tenemos una adecuada nutrición, no vamos a tener una adecuada biodisponibilidad. Y también nuestro tono endocannabinoide, pues, va a estar en un desequilibrio o va a estar flojo. Vamos a tener bajos niveles de endocannabinoides, que son los que nosotros producimos. Y es para lo que nosotros nos ayudamos con la terapia canábica con fitocannabinoides. De acuerdo. Creo que ahí también ya brincamos a otro tema que también es muy interesante. ¿Qué es esto de la endocannabinología? ¿Qué es eso del sistema endocannabinoide? ¿O cómo es que estos cannabinoides de las plantas interactúan con nuestro cuerpo? Pues, el sistema endocannabinoide es un sistema de neurorreceptores y de neurotransmisores. Entonces, es como si fueran unas cerraduras y unas llaves. Esa es la forma en la que lo explicamos como más fácil. Algo que entra y embona y activa algo. Nuestro sistema endocannabinoide está prácticamente en todo nuestro cuerpo. ¿Y de qué se encarga este sistema endocannabinoide? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su propósito? ¿Por qué nosotros, como seres humanos, producimos células, perdón, producimos moléculas parecidas a las de la planta de cannabis? Si no somos una planta de cannabis. ¿Cuál es el propósito de nosotros tener estas moléculas dentro de nuestro cuerpo? Estos endocannabinoides que nosotros producimos tienen la función de regular como si fuera un director de orquesta. Nuestro sistema endocannabinoide se encarga de regular el metabolismo, de regular las vías del dolor, de regular sistema inmunológico, de regular neurotransmisores. Entonces, por eso está directamente relacionado prácticamente con todas las enfermedades. Porque, como repetimos, el estado de salud se puede traducir en un estado de equilibrio y de regulación del cuerpo, en donde nuestro cuerpo está actuando de manera saludable, de manera regulada, tiene los componentes adecuados para su mecanismo y para su activación, su limpieza, todo lo que nuestro cuerpo realiza. Pero, si nosotros nos enfermamos, entonces se empieza a desequilibrar esta armonía, esta regulación que tiene que existir en nuestro cuerpo. El sistema endocannabinoide es el que se encarga de regular, así como nuestro sistema linfático se encarga de activarse y de defendernos, es todo un equipo, ¿no? Nuestro cuerpo es todo un equipo de sistemas, de moléculas, de células que están trabajando a nuestro favor. Entonces, esta es la función del sistema endocannabinoide. Es vital en cuestión de metabolismo y, pues, estas funciones metabólicas comienzan desde la vida intrauterina. Entonces, nuestro sistema endocannabinoide ya se considera que está completamente activo y funcional aproximadamente entre la semana 10 y 14 de vida intrauterina. Esto, ¿cómo lo sabemos? Pues, porque vamos a estudiar la embriología, vamos a estudiar cómo se va formando un embrión, cómo van evolucionando las funciones. Entonces, ya cuando estamos en esta etapa gestacional, sabemos que ya hay funciones metabólicas y que esas funciones metabólicas están precedidas, pues, por todos estos sistemas que ya se generaron y se establecieron de manera activa en el cuerpo. Entonces, si hablamos de sistema endocannabinoide, pues, nos importa a todos, ¿no? Estemos con alguna situación de enfermedad o estemos saludables, porque, pues, todos queremos buscar también mantener este estado saludable. Entonces, aquí es donde viene la parte de la medicina preventiva. Vuelvo a lo que te comentaba hace un momento, ¿no? La parte nutricional es sumamente importante. Entonces, si yo quiero tener mi sistema endocannabinoide sano, activo, así como cuando decimos quiero tener mi metabolismo bien y empiezo a tomar un poquito más de agua, a comer más fibra, a cuidar mi alimentación, entonces acá también quiero tener mi sistema endocannabinoide sano y con un tono, es decir, un equilibrio adecuado, ¿qué tengo que hacer? Pues, nutrir mi sistema endocannabinoide. Aquí no hablamos de la parte terapéutica, estamos hablando como únicamente de nutrición. Entonces, en la parte nutricional, ¿qué nos ayuda a tener un adecuado sistema endocannabinoide? Pues, no darle una sobrecarga de trabajo a nuestro organismo. Es decir, quitar conservadores, tener una adecuada nutrición, un adecuado consumo de grasas buenas. También es importante incluir fitocannabinoides. ¿Cómo podemos incluir fitocannabinoides? Pues, comiendo la semilla de cáñamo o de cannabis, que es la que conocemos como gem. Podemos también implementar en nuestra nutrición el cannabis crudo, que podemos hacer ensaladas, jugos, licuados con las hojas, como si fueran unas espinacas, igual así, exactamente igual, las podemos cocinar. Porque la gente luego me dice, ¿cómo lo puedo implementar a mi nutrición? O sea, no tienen esa familiaridad, ¿no? Entonces, es una comparación sencilla y fácil, como unas espinacas. Y dan más o menos como los mismos aportes de nutrición, pero también nos da este beneficio de fitocannabinoides. Entonces, ahí estamos como abarcando la medicina preventiva. Después de esto, pues, ya viene cuando estamos buscando un efecto terapéutico. Ya si estamos buscando el siguiente nivel, que es el efecto terapéutico, pues, entonces, estudiar al paciente. A ver cuál es la terapéutica que necesitamos. Necesitamos desinflamación, necesitamos menos dolor, necesitamos más nutrición. Y a partir de ahí es que formulamos y determinamos tanto dosis como vía de administración. Ok, muy bien. Y hablando de esta parte de la nutrición, al utilizar la planta, ¿también ese aporte de los fitocannabinoides es total? ¿O qué pasa, por ejemplo, con el THC o algunos de esos cannabinoides? Cuando comemos la planta cruda, no tenemos, está en su forma ácida. Entonces, cuando nosotros la cocinamos, la calentamos o la combustionamos, estamos perdiendo una molécula. Entonces, ya no está en su forma ácida. Su forma ácida no nos va a dar efecto psicoactivo. Entonces, la parte nutricional es para absolutamente todos, ¿no? O sea, enfermos o no enfermos, niños, embarazadas, mujeres, hombres, para todo el mundo. Porque todos los seres humanos tenemos un sistema endocannabinoide. Entonces, la parte nutricional es para todos. La parte terapéutica, pues ya dependiendo de cada paciente, ¿no? Y ya implementamos, pues, el tratamiento adecuado para cada quien. Ok, muy bien. Y creo que también algo que es importante es como empezar a quitar algunos mitos. Lo que mencionabas ahorita, esta parte de que si mucha gente tiene la creencia que tal vez el CBD es el medicinal y el THC es únicamente recreativo. ¿Qué hay que decir al respecto? No, toda la planta se puede utilizar para fines medicinales, ¿no? O sea, si estamos hablando de que la podemos utilizar desde un nivel antes, que es la parte nutricional, pues es algo muy benéfico, ¿no? Y el THC es un componente más de la planta que tiene usos específicos y aplicaciones específicas. Porque, pues, incluso en la parte lúdica hay quien le gustan flores con un alto contenido de THC y hay quien le gustan flores con menor concentración de THC. Entonces, incluso en eso, pues, es como ya muy, en la parte lúdica es muy al gusto de cada quien, ¿no? Y también el efecto que estemos buscando. Si estamos buscando un efecto más relajante, si estamos buscando un efecto más eufórico o un efecto más creativo, más de concentración. Entonces, con toda esta diversidad de componentes de la planta es que podemos tener diferentes resultados, no nada más en la nutrición y en la terapéutica, sino también en la parte psicoactiva o en la parte ya de conexión más profunda. Ok, muy bien. Digamos, también esto es todo un arte, ¿no? El ver cómo funciona toda esta combinación de componentes de esta planta. Y la cuestión legal, ¿cómo estamos en México en cuanto a la cuestión legal, de manera muy general? En la cuestión legal, híjole, yo creo que estamos en pañales. Yo creo que ya deberíamos estar mucho más avanzados. Yo creo que ya se debería de estar abriendo mucho más campo, sobre todo para la investigación. Ahorita, pues, podemos tramitar un amparo para uso personal. Siempre hay huecos legales, ¿no? Siempre hay alguna grieta por donde nos podemos colar para poder ir abriendo camino, para poder ir hacia donde queremos, que es la liberación de la planta, ¿no? Porque, pues, también muchas farmacéuticas y el sistema de salud no quieren que se libere completamente porque, pues, ahí viene muchísima pérdida de ellos, ¿no? O sea, imagínate que alguien tenga la facilidad de hacerse su medicina en casa, de cultivar su medicina en casa, en lugar de ir a la farmacia y comprar. Entonces, para los usuarios de cannabis es muy importante la liberación total de la planta. Para mí, como médica, como terapeuta con cannabis, podría decir, ay, pues, a mí me conviene que se regularice y que se hagan ciertas estipulaciones para que solamente se pueda adquirir en un consultorio o en una farmacia. Pero, ¿qué pasa? Yo también soy usuaria lúdica. Entonces, yo no quiero eso. Y también hay mucha gente que no tiene acceso a un médico, que no tiene acceso a una farmacia, que no tiene acceso a un hospital, que no tiene acceso a comprar un extracto que a veces están carísimos, ¿no? Y que no te están dando lo que tú requieres. Entonces, involucro aquí un montón de temas también políticos y sociales. Pero, pues, bueno, ahorita lo que podemos hacer a nivel legal es tramitar un amparo, es hacer asociaciones, hacer cooperativas para poder hacer intercambio de servicios. A fin de cuentas, no todos nos estamos como dedicando a la misma cosa, ¿no? Alguien está cultivando, alguien está transformando, alguien está investigando, alguien está haciendo ciencia, alguien está aplicando. Entonces, si nos asociamos, todas las personas que estamos trabajando con la planta, podemos ya empezar a generar todas estas redes comerciales y estas redes también, pues, de investigación. Pero, pues, ahorita en México, ¿qué se puede hacer? Tramitar un amparo de uso personal, que ya te permite cultivar, transformar, transportar, adquirir semilla y todos los derivados de la planta, todos los componentes de la planta. Muy bien. Creo que también esto es algo que le interesa, sobre todo, a las personas que actualmente se encuentran cuidando a algún familiar, personas cuidadoras primarias, que tienen que cuidar por, ya sea por alguna situación de dependencia, no sé, discapacidad, alguna enfermedad crónica, incluso vejez, y que, pues, tienen a sus pacientes, a sus receptores de cuidado en casa y que a veces buscan alternativas, en este caso, por ejemplo, cannabis, y que muchas veces tienen cierto temor de empezar a usarlo o no saben cómo usarlo. ¿Qué consejos le podrías dar a estas personas? Híjole, pues, yo creo que ser un cuidador primario es algo muy fuerte, es algo muy, muy pesado, porque en primera es algo que absolutamente nadie tenemos previsto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando alguien de nuestra familia está en una situación de enfermedad y que nos requiere como cuidadores? Primero punto, me tengo que dividir, o sea, tengo que cumplir con todas mis funciones que ya cumplía previamente, mi trabajo, mi familia, mis actividades, y ahora dividirme para cubrir estas necesidades que me está requiriendo el paciente, que me está requiriendo mi familiar con enfermedad. ¿Qué es lo que primero sucede cuando alguien está enfermo? Lo primero es que todo el mundo, ah, yo ayudo, yo coopero, yo voy, yo cuido, yo... ¿Pero cuánto tiempo dura esa energía? Te aseguro que no más de una semana, y lo digo también desde el otro lado, ¿no? Desde que también he tenido familia y pacientes de mi familia que he tenido que cuidar. Es súper, súper desgastante, es súper cansado. Y ahora también no todos los pacientes son igual de sencillos para cuidar. Hay gente que está pasando por depresión, por angustia, por situaciones de ansiedad. Entonces, eso va también mermando la comunicación entre el paciente y el cuidador. ¿Qué es lo que hace la cannabis? La cannabis relaja todo. Viene a plantearte un panorama más amable, con menos dolor, con mayor calidad de sueño, con un mejor apetito, con una mejor absorción de nutrientes, con una activación a nivel metabólica, con una regulación. Entonces, todo esto es benéfico para cualquier situación de enfermedad. Y a ti como cuidador te va a ser mucho más sencillo el trabajo de cuidar, acompañar y proteger a tu paciente, a tu familiar. Incluso yo a veces a mis pacientes, o sea, a los cuidadores, les recomiendo que también tomen un extracto con cannabis para que puedan lidiar con toda esta situación de estrés, con toda esta elevación del cortisol. Se empiezan a suceder cambios también en nosotros como cuidadores. Entonces, por eso también la gente dice que a veces se enferman más las personas que están cuidando que el que está enfermo. Pues así es, es correcto y es cuando aparece el famoso síndrome del cuidador, ¿no? El síndrome también de burnout, que están ya fatigados de cuidar 24-7. Exacto. Exacto, sí. Entonces, pues bueno, creo que ya estamos llegando al fin de esta entrevista y creo que para terminar me gustaría también que nos digas, doctora Yamín, ¿dónde podemos encontrarte en tus redes sociales o de qué manera la gente te puede localizar? Muchas gracias. Pues mira, en Instagram estoy como dra.cannabisoficial, cannabis con doble n, oficial con doble f. En Facebook estoy como arroba Yamín Zarelli, todo con minúsculas y juntito y pues ahí es donde comparto información, experiencias. No hablo únicamente de cannabis. Yo lo que hago ya ahora con la cannabis es tener un tratamiento integral para mis pacientes. Es como aplicar lo mejor de todo lo que he ido estudiando, de todo lo que he ido aprendiendo hasta este momento de mi vida. Lo hago un filtro y de ahí es que sale la terapia integral. que llevo con mis pacientes. Entonces, en estas redes comparto aparte de todo lo referente a cannabis, también lo referente a la terapia neuma, que es la que implemento con mis pacientes. De acuerdo. Pues también me gustaría mucho, de manera personal también te lo digo, realizar una segunda entrevista donde nos hables también de qué es esta terapia que mencionas, la terapia neuma. Y platicar un poquito más de tantas cosas que hay respecto a cannabis y fuera de cannabis también, ¿no? Sí, claro que sí. Sí, yo feliz de compartir, de platicar con ustedes. Siempre es bonito escucharnos, ¿no? y compartir y aprender también. Cuando hablamos, no nada más estamos nosotros transmitiendo, sino también viene la parte de la retroalimentación en donde después escuchamos la otra parte y aquí es donde todos aprendemos, donde todos sumamos y donde vamos evolucionando juntos. Pues bueno, entonces nos estamos viendo y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, muchísimas gracias, gracias por tu tiempo, gracias por tu interés y pues nos vemos pronto. Chale, nos vemos. Chale.